¿Qué? No, no, me lo comí un pedacito nada más. ¿Qué? Me pongo. ¿Tú qué estás de pendeja hablando? ¿Tú qué estás? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué le fue el perro? Mi tío Ponce, parecía muy tío Ponce pero grande. ¿Qué? 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 Mi tío Ponce. No, mi tío Ponce. No quiere salir un poco. Él está muy enfermo. ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¿No? ¿No? ¿Amarilla? Sí. Amarilla. Amarilla también estaba enfermo en estos días y después se quedó tranquilo. Mira el carro que van a grabar.